Música Iniciamos de inmediato con las informaciones del día de hoy y se sigue hablando del muro fronterizo. Recientemente el presidente Luis Abinader estuvo por Dajabón y él dijo que si no fuese por el senador de esta localidad, el muro ya estuviese avanzado. El senador David Sosa también le respondió al presidente Luis Abinader. Entonces vamos a escuchar la opinión de Leonel Fernández, expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo sobre este tema. Él dice que la gente ve la misma ineficiencia en este caso que en otros. El presidente, que es un hombre sosegado, que es un hombre calmado, pienso que en este caso tuvo un exabrupto porque David Sosa es un senador de la República y como senador de la República representa un poder del Estado diferente al poder ejecutivo. De manera que si apoyándose en lo que dice la constitución, de que toda expropiación por causa de utilidad pública requiere una compensación, el gobierno debe haber planificado previamente ese aspecto. Claro, lo fundamental en este caso es la construcción de ese muro. En estos momentos toda la sociedad dominicana está de acuerdo con ese muro por una razón muy sencilla. Porque el Estado haitiano colapsó y no puede garantizar hoy día ni siquiera la seguridad de su presidente, que fue muerto en su propia cama. Por consiguiente, nadie en Haití está seguro. Y de que eso pueda eventualmente venir a la República Dominicana es deber de un gobierno protegernos. Y por eso hoy día nadie se opone a la construcción de ese muro, porque Haití representa hoy día un riesgo a la seguridad interior de la República Dominicana. Entonces, la gente lo que siente es que la misma ineficiencia que se da en otras cosas se está dando con la construcción de ese muro. Y que se hable de que se han construido tantos kilómetros y usted va y eso parece como que se está iniciando. El senador ve otro ángulo del tema, que son las personas que viven allá que le están quitando lo que tienen y no le están pagando en lo que se considera el valor de mercado. Eso es lo que le ha dicho, no es que esté agitando ni creando el mal, sino viendo otro aspecto del problema. No se opone al muro, la fuerza del pueblo no se opone a la construcción del muro. Lo ven en este momento como una necesidad. Alguien dirá, ¿y por qué cuando usted fue presidente no lo construyó? Porque en mi época el Estado haitiano no había colapsado, porque en mi época la minustad estuvo en Haití durante 10 años y mantuvo orden y control y nunca se vio el riesgo de que un colapso pudiera revertirse hacia la República Dominicana. Tan sencillo como eso. Leone Fernández dijo por qué es necesario que se construya el muro fronterizo en este gobierno y dejó más en claro por qué él no lo construyó en sus gobiernos. Y aunque la crisis en Haití continúa y de cierta manera esto se refleja en la frontera dominicana, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, advierte la necesidad de proteger el mercado binacional. Que nosotros tenemos que proteger nuestra integridad fronteriza. Nosotros por supuesto tenemos que fortalecer nuestra seguridad en la frontera. Y por eso el presidente de la República ha anunciado una inversión en helicópteros, por ejemplo, que puedan pues fortalecer lo que es la vigilancia, sobre todo el tema de la frontera. La situación haitiana desde el punto de vista internacional, pues lo que requiere es una solución de todos los países en conjunto, de los organismos internacionales, de una manera colegiada. No es una situación que República Dominicana deba manejar por sí sola. La República Dominicana sí debe preocuparse por su integridad fronteriza y sí por fortalecer sus lazos comerciales con Haití, los cuales obviamente son muy importantes. Siempre y todo esto bajo un precepto de que nosotros también tenemos que seguir fortaleciendo nuestro comercio con Haití, porque el comercio fortalece a ambos países. Al final de cuentas es una combinación de factores que debe dar como objetivo una protección de nuestra frontera y al mismo tiempo un fortalecimiento de nuestras relaciones. Y una que se vio envuelta en un tremendo escándalo fue la senadora por Puerto Plata, Ginette Burnigal. Los comunitarios la están acusando de proteger a haitianos de ser llevados por la Dirección General de Migración. Y cuantos son las mujeres, que no les no tengan papeles, que no tienen papeles, que no tienen papeles. Y mis hijos son de padres de tronjero y no se vio entrar. Y aquí están ellos quitándole lo que uno come. Lo que uno come, que uno se los lleve. El que esté legal que se quede aquí, pero el que no esté legal que se vaya, que se vaya de aquí. cualquier presidente o cualquiera que esté va no hay distinción no hay distinción que se lo llevan la cama de los pistas son de ellos los días de juego y la familia de quien no puede comer los trabajos y luego de este dimi diretes entre la senadora agentes de migración y comunitarios Ginette Burnigal aclaró por qué intervino para que no se llevaran a estos haitianos que trabajan con ella en esta mañana en esta mañana quiero aclarar algunas noticias que han salido por un canal de televisión amigo donde personas parece que para hacer daño pusieron una foto nuestra que fuimos temprano a tratar de ver como tres empleados del campo de golf de playa dorada con más de 20 años trabajando allí con sus permisos estaban siendo llevados por el vehículo de migración quiero agradecer el trato de los militares que estaban ahí muy diferentes y sí decir que me apena mucho que no haya una oficina organizada de migración en Puerto Plata para agilizar los trámites la empleada nuestra de recursos humanos mandó hace seis meses a migración a Santo Domingo los papeles de estos nacionales haitianos trabajando que son personas buenas como había muchos más hasta empleados de ayuntamientos de Puerto Plata estamos de acuerdo con el trabajo de migración tenemos que proteger la frontera sabemos que hay problemas con insalubridad con institucionalidad y aquí no nos oponemos nunca a que migración actúe con personas de diferentes nacionalidades en estos días hubo grandeses en una camiona que lo cogieron entonces debemos organizarnos y estas cosas hacerlas con cuidado con un poco más de respeto y reitero de ninguna manera es el ánimo nuestro impedir el trabajo de migración que lo hagan pero que por favor vengan aquí se establezcan escuchen varios empleadores porque reitero no solamente en el caso nuestro ahí había muchas personas reclamando a sus empleados con sus permisos que por falta de migración no entregarle sus permisos ellos solicitando con sus papeles para que los actualicen no los tenían sé que quiero lamentar de nuevo y aclarar lo de personas interesadas en este momento tan difícil de tensión que vive la República Dominicana con nuestro vecino país de Haití para aprovecharse y identificar cosas que no son ciertas lo que hice lo hice con mucho amor porque creo que el ser humano debe ser tratado con cariño y son empleados nuestros empleados de mucho tiempo a quienes tengo mucho afecto gracias y en este caso hay varias cosas que analizar si la senadora Ginette Burnigal quiso defender a los haitianos que trabajan con ella pero la dirección general de migración está haciendo su trabajo que es buscar a los haitianos ilegales para devolverlos a su país y otro show de mal gusto protagonizan agentes de la policía nacional y un ciudadano vamos a ver estas imágenes de cómo los policías agreden a este hombre porque no acató el padre de los policías una vez más se muestra la falta de educación y la falta de preparación de los agentes de la policía nacional porque cómo es posible que varios agentes tengan que darle golpes a un hombre porque no acató un llamado que le hizo uno de ellos lamentablemente mientras no entiendan que se deben respetar tanto los policías a los ciudadanos como de manera contraria esto va a seguir sucediendo a los ciudadanos 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 Gracias.